Es un encuentro con el resucitado. Es el paso del buen pastor que llama. Y tú te atreves a escuchar su voz. Es la ocasión para celebrar juntos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Y pedir al dueño de la viña. Que envíe trabajadores a su miez. Para mostrar que somos iglesia. Con diversidad de carismas. Jornada de Oración y Reflexión a imagen del Buen Pastor. El 20 de abril a las 2 de la tarde en la Casa de Oración El Sembrador en Patiecito, Palmira. Sábado 21, Jornada de Evangelización. Porque el Buen Pastor da la vida por sus ovejas. Lugar, Templo San Agatón en Palmira. Y a las 3 de la tarde, Encuentro Vocacional en la Plaza Bolívar de Palmira. Y el domingo, Gran Peregrinación Vocacional. Desde la Casa de Oración El Sembrador en Patiecitos. Hasta el Seminario Mercedario en el Abejal. Donde culminaremos esta Pascua Vocacional con la Eucaristía a las 11 de la mañana. No te lo pierdas. Acompáñanos. Para que juntos podamos anunciar a Cristo Resucitado. Que nos llama a seguirle. Jóvenes, Seminaristas, Sacerdotes, Religiosos, Religiosas. Y todo aquel que se sienta llamado por Dios a invitar a otros a seguirle. Tu rostro, Señor.